Mi nombre es Carlos Rivero, tengo un centro hípico en Fuerteventura, Quirines del Viento y colaboro pues en casos como este, tanto con Seprona, que está haciendo una labor importantísima en la isla como con Oasis Park, que es el sitio donde llevamos todos los animales que están en mal estado y gracias a Dios pues colaboran y nos echan una mano también, entre todos estamos intentando sacar este tipo de problemas adelante más con una raza autóctona como es la del Burro Maduro. En un principio tenía las manos pues estevadas, remetidas y los cascos con un crecimiento anormal que probablemente podrán ver en alguna foto. Entonces se procedió al corte de los cascos para intentar buscar su aplomo natural que sería este aplomo. Tenemos ahora mismo pues tanto el tendón flexor como el extensor pues están sin uso. Ahora el animal tendrá que volver a recomponer los tendones y ligamentos para poder hacer uso de ellos. Luego le va a costar llegar a mantener esta posición y poder caminar con esta posición. Tiene que aprender a caminar de nuevo. Esto le ha influido en que no se puede alimentar correctamente, le ha influido en que no pueda defenderse con otros animales, probablemente los que estaban con él de su misma raza y no ha podido comer lo que debería. Tampoco puede huir. Todo esto ha influido también en sus carencias. Tenemos además que toda esta parte de la espalda está sin musculatura. Luego el sustento óseo no tiene esa musculatura que lo mantiene mucho mejor y con fuerza para mantenerse. Ahora lo que vamos a hacer, estamos haciéndole una revisión simplemente para ver cómo va la situación del animal y ver si con el tiempo logramos que él pueda llevar una marcha un poco más natural y devolverlo a su estado natural que era el campo.